Hola compañeros, hola amigos de Compartiendo el Conocimiento, pues últimamente nos hemos sentido mi esposa y yo algo tensos, algo estresadones y pues sabrán que pues nos gusta mucho la medicina natural, los remedios naturales, entonces vamos a ir a un temazcal, vamos a ganarnos un temazcal para relajar el cuerpo y sacar todas las toxinas que podemos tener dentro de él que nos afectan y nos estresan, pues vamos para allá, les voy a comentar una vez que estemos por allá continuaré el vídeo, vámonos de viaje y ya por allá les explicaré dónde queda, cómo está el servicio, pero vamos para allá. Bueno ya estamos por acá, vamos a entrar, ahorita seguimos. Lo recomendable es que personas que tengan problemas cardíacos, que tengan presión arterial elevada, pues es recomendable pedir la opinión de su médico para poder ir, de ahí en fuera bueno, ese domingo nos dirigimos al temazcal, casa de vapor, Zumpango, ubicado en Zumpango, Estado de México. Les voy a contar un poco de los beneficios que nos da esta terapia del temazcal. Nos ayuda a relajarnos, a encontrarnos con uno mismo, porque estás dentro, estás dentro de la cúpula, se puede decir que del vientre materno. Es como se especifica ahí de lo que se trata, regresar un poquito a lo que, a esa protección que teníamos cuando éramos bebés, que estábamos dentro del vientre materno y nada nos podía hacer daño, ¿no? Siempre teníamos la protección de mamá, que con el tiempo se va perdiendo. Bueno, es una terapia muy buena, la verdad te hace reencontrarte, como entras a la oscuridad, dentro está muy oscuro, completamente oscuro. Tus sentidos se agudizan. Pierdes noción de lo que hay afuera, de lo que, de tu entorno, de lo que estás acostumbrado a ver. Este, por lo tanto no te, no te centras en otras cosas más que en lo que estás pensando, o en lo que te lleva el canto, las palabras del guía, todo lo que te va contando, te va adentrando, te va adentrando y te hace regresar a ese momento en que te sentías protegido, no te sentías vulnerable. Te ayuda también a eliminar toxinas de tu cuerpo, porque sudas demasiado, el calor te envuelve, es completamente a todo el cuerpo, el calor es vapor, te envuelve por completo y te hace sudar, así mira, así, de volada, de volada sudas, pero a chorros, luego luego sientes como empiezas a gotear, gotea, gotea, te escurre todo el sudor, todas las toxinas. Y pues tu sistema nervioso se, como que se compensa, no sé, como que se agarra el ritmo que debería de tener, porque sales, la verdad, sales agotado, sales como si hubieras hecho una carrera de dos kilómetros, este, o haber andado en tu bicicleta, igual que será unas dos horas, terminas, pero, como si hubieras corrido todo ese tiempo. Tiempo. Por lo tanto, sabemos que al hacer ejercicio nos liberamos del estrés que traemos. Aquí no hacemos el ejercicio, pero automáticamente tu cuerpo expulsa todas las toxinas y te relajas. Aparte de que los vapores, para generar el vapor, preparan infusiones de hierbas medicinales, todo este tipo de hierbas ancestrales que sabemos cómo se curaban antes nuestros ancestros, las arrojan a las piedras, las piedras llamadas abuelitas, que son este, piedra, piedra volcánica, al rojo vivo, la calientan con leños. Y la piedra queda en rojo vivo, por lo tanto la van ingresando al Temazcal. Bienvenidas, abuelitas. Bienvenidas, abuelitas. Bienvenidas, abuelitas. Bienvenidas, abuelitas, 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 ab Bienvenidos abuelitas. Y lo van acompañando de cantos, lo acompañan con cantos, lo acompañan con tambor, lo acompañan con sonajas. Y lo van acompañando de cantos, lo acompañan con cantos, lo acompañan con sonajas. Y lo van acompañando de cantos, lo acompañan con 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 cantos. Y lo acompañan con cantos, 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 lo acompañan con cantos. Soy el sueño y el soñador, soy el tecido, soy el tecido, soy el sueño y el soñador. Tierra es mi cuerpo, con mis hombres, con mis hombres, con mis hombres, te llevo dentro, al centro de mi centro, felicínate más tanto con mi corazón. Vuelve, chicaio, vuelve, chicaio, vuelve, chicaio, vuelve, chicaio. Terminas muy a gusto, entre tiempos y tiempos, entre las cuatro puertas, tenemos descansos. Puedes salir, si gustas, o si no, ahí te puedes quedar, no hay problema, ahí puedes quedarte. ¡Chicago! ¡Chicago! ¡Que se quede mi tristeza! ¡Que se quede mi tristeza! ¡Que se quede mi enfermedad! ¡Que se quede mi enfermedad! ¡Que se quede mi ansiedad! ¡Que se quede mi ansiedad! ¡Que se quede mi depresión! ¡Que se quede mi depresión! ¡Que se quede mi depresión! ¡Que renazca en mi el amor propio! ¡Que renazca en mi el amor propio! ¡Que renazca en mi el amor propio! ¡La seguridad! ¡La seguridad! ¡La salud! ¡La salud! ¡La felicidad! Y toda la prosperidad la recibo con amor. Entre los tiempos sales y ahí en el Temazcal, casa de Oporzumpango, tiene una manguera en especie de gotero, o sea, este genaro, a ese se llama el guía, o sea, la manguera. Entonces sales muy acalorado y la manguera está chorreando agua, está cayendo agua, entonces es una mezcla de temperaturas muy buenas, muy ricas, porque te enfría, bueno, te templa, es muy rico esa sensación. No, no te enfermas, no te enfermas por los cambios de temperatura, no te enfermas, te enfermas más por estar trabajando en el sol, por los cambios de temperatura al aire libre normales, que es que se puede decir si está en el día caluroso y después llueve, te enfermas más. Entre esos tiempos, te dan fruta, puedes también, si quieres, opcional, ya puedes comprarte una bebida rehidratante. También, entre esos tiempos hay un momento en que te da mascarilla de chocolate, te puedes untar una mascarilla de chocolate, en la otra te puedes untar una mascarilla de miel con avena. Son esas cosas que, bonitas y todo es natural, o sea, todo es lo natural. Pues bueno, espero que haya sido de su agrado, que les guste esta pequeña muestra de un temazcal. La verdad, nada como vivirlo, nada como estar ahí adentro, nada como sentir esa sensación, eso es indescriptible, la verdad. Tienen que vivirlo, si pueden, dense la oportunidad, vayan al temazcal, si no es aquí, pues en algún otro, donde les quede más cerca. La verdad, el temazcal, Casa de Papu Zumpango, pues me dejó una gran experiencia, muy agradable, la verdad. Se pasa el tiempo súper rápido y cuando se pasa el tiempo súper rápido en algún lugar, es porque lo estás gozando. Bueno, entonces, este, aquí les dejo ya con Genaro, les dice dónde lo pueden ubicar. Síganlo en sus redes sociales, que menciona también aquí en el video. Pues muchas gracias Genaro, es una experiencia, la verdad, magnífica, eh. Qué bueno, agradezco mucho. Gracias Genaro, después de comentar de dónde está su ubicado, dónde te pueden encontrar. Nosotros estamos aquí en el barrio de Santiago, Zumpango, según la sección, en Victoriano Huerta número 9, se encuentra en Temazcal. Uno se puede encontrar en Google Maps, como en Temazcal Casa de Papu Zumpango, y en Facebook o TikTok también, igual, perfecto. Gracias Genaro, vaso con Mati. Vaso con Mati. Desde aquí ya vamos saliendo, ya vamos saliendo del Temazcal, una experiencia, uff, de lujo, eh. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Muy relajante. ¿Súper? Sí. ¿Te ves finita, suavecita? Me siento bien cansada. ¿Sí? ¿Mucho, mucho? Mucho. Pero muy rico, ¿no? Sí. Otra cosa. Ahí en la descripción del video voy a poner dónde está ubicado este Temazcal que está aquí. Es accesible el costo, la verdad, te tratan muy bien y...